En este mensaje quiero recordarte que el municipio cuenta con una política pública que viene en línea y está acorde con la Ley 1448 del 2011, donde se prioriza a la población víctima del conflicto armado con unos derechos diferenciales y especiales sobre el resto de la población. Esto en cuanto a la oferta institucional que brinda la Administración Municipal, juntos avanzamos más. En materia de salud, educación, emprendimiento, empleabilidad, proyectos y programas sociales, como el programa de vivienda, que actualmente está vigente, es decir, que si tú quieres postularte y ser beneficiario de un subsidio del proyecto de vivienda y eres víctima, cuentas con un punto de más, un punto a favor en el momento de calificar para la selección de los beneficiarios. Contarte también que estamos articulados con las cajas de compensación CONFAMA y CONFENALCO y con la Subsecretaría de Desarrollo Económico para apoyar y fortalecer la oferta laboral y los proyectos de emprendimiento. En el tema de ayudas humanitarias e indemnizaciones, estamos enlazados con el Departamento de Prosperidad Social a través de la UARIN, Unidad Administrativa Especial para Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y en cuanto a salud integral y salud mental, con el programa PAPSIM. Por último, invitarte a conocer el Banco Abrazando Familias, que brinda una oportunidad de mejorar las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida de todos los rionegreros a través del acceso a recursos económicos y microcréditos con una tasa de interés muy baja. Si estás interesado en cualquiera de los programas de atención a las víctimas, por favor comunícate con la línea 520-4060 extensión 5207 y 5209.